Como todo artista, Pepe Aguilar tiene un baúl de recuerdos artísticos y en esta ocasión es el protagonista de una exposición con sus objetos más preciados en el Museo Grammy de Los Ángeles como muestra de su exitosa carrera. Es muy importante, muy significativo que tengamos un artista ranchero, un verdadero artista mexicano, cantante de mariachi representado en toda esta colección de objetos en este lugar tan importante. Pepe Aguilar, la leyenda continúa, se exhibirá hasta el 1 de febrero de 2015. Objetos significativos en la vida artística del cantante como gramófonos, guitarras acústicas y eléctricas, trajes de charro, fotografías familiares y cartas que le enviaba su padre Antonio Aguilar desde diversas ciudades donde actuaba durante sus giras. Esto es grandioso, me siento halagado de ser uno de los primeros en estar aquí y yo sé que no seré uno de los últimos. El Museo Grammy reúne objetos personales de grandes íconos de la música y la colección de recuerdos de Aguilar comparte actualmente espacio con una muestra sobre el tenor español Plácido Domingo. Es una exhibición que el Museo Grammy presenta para celebrar su legado, su familia, la cultura y también para celebrar la música que todos amamos. A la gente le gusta corear sus canciones y están curiosos por saber sobre él. El cantante de Me Vas a extrañar y el autobús destacó el papel que juegan este tipo de iniciativas para que muchas personas puedan descubrir que hay una realidad hispana en el mundo de la música estadounidense que ahora se le reconoce a nivel internacional. Con Aguilar este museo busca reeditar el éxito de la exhibición Jenny Rivera a la Gran Señora en honor a la cantante de música regional mexicana y que se clausuró el pasado 11 de mayo.